Por aquí les saluda Andrés González, chef para Almendra Food Service. El día de hoy les traigo una súper y deliciosa receta de la gastronomía vallecaucana. Eso es un plato muy típico de esa región llamado lulada. Entonces miramos los ingredientes y comenzamos. ¿Qué amigos? Después de revisar nuestros ingredientes para la preparación de nuestra lulada, les recuerdo antes de iniciar a manipular alimentos, tener toda nuestra área limpia y desinfectada para evitar contaminación cruzada y que todos los alimentos que vamos a consumir sean inocuosos. ¿Listo? Entonces comenzamos con nuestra lulada que vamos a preparar. Recordándoles que ese es un plato típico de toda la región del Valle del Cauca, principalmente de la parte central de Cali. Tenemos ya nuestro lulo. Vamos a hacer una sola preparación, una persona. Vamos a agregar nuestro lulito. Aquí tenemos entonces nuestra licuadora. Vamos a agregar alrededor de unos 400 gramos de lulo. Azúcar. Azúcar al gusto. Tenemos nuestro hielo. La idea de esta preparación es agregar el suficiente hielo para que nos quede bien deliciosa. Y tenemos leche condensada. Esta la pueden agregar al gusto, ¿vale? Leche condensada. Aquí alrededor de 200 gramos de leche condensada. No le vamos a agregar agua. La idea es que quede como un sorbete de lulo, que se sientan los trocitos que hace parte de la receta original de esta lulada. La idea de esta preparación es darle toquitos, darle choques a la licuadora para que se sientan los grumos, se sientan los pedacitos de lulo que es originario de esta preparación. No es un jugo, le recuerdo que es una lulada. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dar toquitos que se incorporen todos los ingredientes. Vamos a dar toquitos que se sientan los pedacitos de lulúo, que se sientan los pedacitos de lulúo para que sea lo más parecido a la receta original. Le servimos. Si desean, le pueden agregar unos chauves de licor. También le da un sabor muy agradable, queda muy delicioso. Y aparte, hemos reservado un pedacito, o un lulo mejor, el cual vamos a picar que sea parte de la decoración de nuestra lulada. Vamos a aplicar finamente. Hacemos unos cuadritos o unos brunoise de lulúo. ¿Ves? Acá, reservamos. Esta partecita es más que suficiente. Este no. Maceramos. Esta receta originada, parte del Valle del Cauca, la hacen totalmente macerada. Es decir, cogen un mortero y comienzan a macerar el lulúo. Y no tienen que utilizar la licuadora. Y no utilizan en ese entonces, no utilizan la licuadora. O sea, nuestros antepasados, podría decir, que la hacen de esta forma. Ok. Tenemos, vamos por aquí. Y con el limoncito, vamos a hacer una rodajita. Parte de nuestra decoración. Limoncito. Decoración sencilla. Y le colocamos acá. Y amigos, les presento nuestra receta del día de hoy. Algo muy sencillo, delicioso. Les recuerdo que es típico de todo el Valle del Cauca, masolinariamente de la ciudad de Cali, la sucursal del cielo de Colombia. Espero les guste. Nos vemos en una próxima. Chao.